La gente no va a olvidar, la gente no va a olvidar Nerezo de mesas, nerezo de mesas, son muchas para más Aprovechar, niña de abelgo a más, que el alma de los amores muy pronto se va a acabar Aprovechar, niña de abelgo a más, que el alma de los amores muy pronto se va a acabar Yo ya sé que no me quieren, yo ya sé que no me quieren, son justicias que tengo que hacer. Aprovechar, niña, de amigo amar, el tiempo de los amores muy pronto se va a acabar. Aprovechar, niña, de amigo amar, el tiempo de los amores muy pronto se va a acabar. Aprovechar.